Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Los exploradores del canal MisterioJL se encontraban explorando en un lugar recóndito, hasta que de repente fueron atacados al grado de poner en riesgo sus vidas, veamos. ¿Alguien vio aquí? No, 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 yo creo que sí nos vio. Buenas noches. Sí nos vieron, sí nos vieron. Qué estabas metido aquí! Ahi, carruj Unos, cuideos! Puedes, cuideos! Hey! Se están grabando a Mario, no, no, no vamos, ya vamos, perdón, perdón, perdón. ¡Perdón! ¡Pedate, видete! ¡Ahí está . No corres, ¡no correr, no corres, no corres! No corres, no corres, no corres, no corres, no corres! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, sí, bien! ¡Páranos! ¡Páranos! ¡La cabina atrás! ¡Adiós atrás! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Shh, shh, shh! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¿Quién es, güey? ¡No, espérate! ¿Qué trae en el brazo? ¿Qué trae en el brazo? ¿Dónde? ¡Él! ¿Qué trae en la mano? ¡No, no, no, no! ¡No va a ser nada, güey! Malamente corrimos, güey. Malamente corrimos. ¡Ay, soy un loco, güey! Espérame, espérame, espérame. Voy a prender la luz. ¿Ok? La voy a prender para... Sí. Espérame, espérame, espérame. Voy a prender ya para irnos. No, mejor no. Vente. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! Perdón, viejo. Ya, ya, ya. No vamos, ya, no vamos. Ya voy a apagar, ya voy a apagar, ya voy a apagar. Ya voy a apagar. Está bien, está bien. ¿Ya, güey? ¡Esto ya voy a apagar! ¡No, ya, ya, ya! Lo voy a apagar, ya voy a apagar. Ya voy a apagar, ya voy a apagar. Perdón, güey. Perdón. Vente. ¡Perdón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! Ya, 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 ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Los exploradores del canal en la oscuridad con Paco Medrano Logramos ver como fue atacado por unos extraños objetos A lo cual, él tuvo que responder Veamos ¿Qué eres? Lárgate de aquí Paco, ¿qué me estás diciendo? ¿No te leí? Hugo, que está mandando mensajes Hay alguien en la camioneta, dijo Paco Paco, ¿qué te lloró? Paco No, 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 no Paco 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 Cuidado, cuidado, cuidado Paco ¿Quién eres? Te doblaste el pie ¿Estás bien? ¿Qué pasó güey? ¿Te pegó? ¿Con qué te pegó? ¿Eh? Ahí está la cadena Se escucha la cadena Dale la vuelta, dale la vuelta Lo siento, lo siento, voy a cortar No manches No manches, está gritando más gente de este lado No manches, se está peleando, se está peleando Vole a hablar de la policía Voy a cortar porque Para hablarle a la policía Nos vemos, cuidarse, adiós, adiós Los exploradores del canal, terror al máximo, se encontraban en el monte explorando, cuando de repente pasó algo que los llevó al borde del peligro, veamos. ¿Dónde están las luces? No se está viendo, si está ubicado, ¿dónde están las luces? Si, esa no apagó las luces. ¡Apagó las luces! ¡Apagó las luces! ¡Se apagó la luz! ¡No están apareando! ¡Quírate, güí, que están apareando! ¡Están apareando! ¡Ay dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a caramba! ¡Ah! 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 ¡Cállense los hicos, cabrones! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Métete para atrás, chico! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Préndelo, préndelo, güey! ¡Préndelo, préndelo! ¡No mames! Ehh! ¡Ehh! ¡No mames! Prendelo! ¡Prendelo güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Prendelo güey! ¡Cuántas verres! ¡Prendelo! ¡Prendelo güey que me da una mierda! ¡Prendelo! ¡Prendelo! ¡Prendelo güey! ¡Prendelo güey! Rúndelo! Que lindo, wey, no mames Si ves, si ves, si ves Si la callo y te encuentras un puta madre ¡Ves a ver! ¡No lo cambias, wey! Pues es que a madre wey, tan feliz Dale, wey, no te busco Dale a la verga, dale, dale Si sabes, wey el pinche arro Dale, 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 dale No mames, dale, 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 dale al paso, wey No veo nada, que moncale, wey Quebraron tu pantalistas a la verga, wey Tranquilo, tranquilo, wey ¡Ya cállate, wey! No te desesperes wey No te desesperes que nos vamos a voltear wey No te desesperes que nos vamos a voltear wey Quebrón de parabrisas a la verga wey No mames No mames Párate ahí vamos a ver como le dejaron wey No 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 aguante 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 Fíjate si vienen wey No 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 te pared wey No 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 aguante 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 Si viene Si viene wey Si viene wey Si viene Si viene Si viene Si viene Si viene Si viene Dale 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 No mames Si viene Si viene Si viene No mames Cállense Dejen de manejar No mames, 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 tranquilo güey, tranquilo güey, tranquilo, no mames. Gracias por ver el video, recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario, así YouTube nos recomendará con más gente. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora, puedes hacerlo en mi correo y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify. Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.